Una grave enfermedad deja Inma con la parte derecha de su cuerpo paralizada y sin poder hablar. Esta es su historia de esfuerzo y superación, una historia de positivismo, de no rendirse ante las dificultades que nos enseña que la actitud de alegría y esperanza es un arma tan poderosa que es capaz de vencer a la enfermedad y la muerte. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com